¿Puedo jugar? Creo que vuelve, ¿cómo estás? No, no sé, por eso te pregunto, ¿puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿No vuelve este fin de semana? ¿Cómo estás? No sabía No sabía, no leí nada, pero sé, pienso que estamos en condiciones Aflojale la playa, hermano Dale, ponete Te está gustando más el ocio para disfrutar la guita Disfrutemos la guita Dale Vamos, ahora sí, nos venimos para aquí y nos vamos a ir hasta el Polideportivo del Centro con una buena noticia en este caso porque el Centro estuvo invirtiendo una inversión que era necesaria desde hace un tiempo y estuvo trabajando allí en el Polideportivo principalmente en el tablero, este tablero que se ve allí, es el que se usa para el básquet bueno, desde hace un tiempo ya se había derroto, no estaba funcionando y durante el fin de semana más precisamente el domingo se realizaron trabajos para mejorar este sector del Polideportivo se instaló una nueva conexión de cables que lleva la señal a los dos tableros electrónicos en reemplazo, bueno, de la anterior y además se mejoraron las conexiones en las consolas de manejo de dichos tableros y en la mesa de control en general de manera que los dos tableros trabajen de manera sincronizada, ¿sí? este es el que estaba roto este da hacia el aro que está hacia el sector norte ese día, ¿sí? el otro tablero está en el aro que da hacia el sector sur de estos trabajos bueno, participaron integrantes de la comisión directiva de la subcomisión de básquet como así también los ingenieros Sebastián Burga y Bruno Truco a quienes bueno, desde prensa de Centro Social se agradece por la por el trabajo y por la colaboración importante esto lo quería destacar porque también para nosotros a la hora de ir a trabajar nos facilita mucho el trabajo ese tablero en especial seguro que nos queda enfrente y el que marca todo lo que es el tema de las sanciones para los jugadores digamos de las faltas que van teniendo los jugadores así que bueno es una referencia a la hora de transmitir muy importante exactamente una referencia importante para nosotros nos facilita mucho el trabajo cada vez que estamos allí en el polideportivo me alegro entonces me alegro por otro lado nos vamos al fútbol de las chicas porque jugaron las chicas el fin de semana en este caso visitaron a tiro federal San Jorge en categoría promocional e infantil bueno fue derrota en este caso un tanto contra cero mientras que hubo victorias en juvenil por dos a cero con goles de Morena Raca y Morena López y en primera edición fue empate uno a uno convirtió para las chicas del santo Brisa le encina de esta manera las chicas siguen diputando la liga regional de fútbol San Francisco en este fin de semana le tocó enfrentar a tiro federal de Mortero así que bueno también allí la actividad de las chicas que siguen fin de semana a fin de semana muy bien completito todo el deporte todo el deporte gracias Omarcito ha sido un placer que le vaya muy bien igualmente gracias hablamos de deporte gracias Urban Sport por supuesto que siempre nos auspicia y nos trae una agenda importante